Llevo tiempo pensando en el cuerpo, y específicamente formulo la frase así, pensando en el cuerpo y no sobre mi cuerpo, porque ya esa relación ya me es muy problemática. Estoy leyendo a Maurice Merleau-Ponty, su libro Fenomenología de la Percepción. Llevo muy poquito el libro, claramente, y ya desde ahí ya me detonó una serie de dudas existenciales que no había tenido antes y las quería compartir con ustedes. Maurice Merleau-Ponty recupera una serie de ideas de muchos autores anteriores, de hecho él estudió muy bien a Hussler, obviamente a todos los fenomenólogos, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, pero también Spinoza, que es uno de mis filósofos favoritos, materialista, que es el de la frase, tú no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. Hablando un poquito sobre el libro, Fenomenología de la Percepción, primero a qué se refiere con fenomenología. Fenomenología es describir la estructura con la cual experimentamos el mundo. Tradicionalmente hablamos de la experiencia humana en tercera persona, hablamos de la experiencia humana, y eso de alguna manera surge, es un problema bastante antiguo, que viene desde el dualismo cartesiano, desde la separación entre mente y cuerpo. Yo soy dueño de mi cuerpo. Bueno, pues ¿quién es ese yo que habita mi cuerpo? ¿Quién es ese yo que es dueño de mi cuerpo? Incluso la frase, yo soy dueño de mi cuerpo, es muy problemática, primero por este dualismo entre yo, sujeto, conciencia, espíritu, y cuerpo, materia, físico, biológico. Pero también la relación de propiedad. Yo soy dueño de mi cuerpo. Es una propiedad mía. Yo, ente, abstracto, metafísico, tengo propiedad sobre la materia física corporal del cuerpo que habito. Y Maurice Merleau-Ponty trata, a través de su fenomenología de la percepción, cambiar eso un poco. Entonces lo primero que hace es, dice, la fenomenología es la descripción de la estructura de la experiencia humana en primera persona. Yo no puedo salirme, abstraerme de mí, para hablar de mi experiencia del mundo, sino que tengo que hablar de mi experiencia del mundo en primera persona, porque yo soy ese cuerpo que tiene la experiencia sobre el mundo. Él se refiere a la conciencia como una actitud, como una dirección. La conciencia no es una cosa, no es un objeto abstracto al cual nosotros nos vamos a referir. Es decir, la conciencia es estas maquinaciones. La conciencia es esta serie de supuestos. La conciencia siempre es conciencia de algo. Siempre es una relación entre la conciencia, el cuerpo, como conciencia. Siempre es consciente de algo. O sea, yo soy consciente de la presencia de la cámara. Soy consciente del tamaño de esta mesa. Entonces ya aquí tenemos dos postulaciones del Maurice Merleau-Ponty que son bastante diferentes a lo que tradicionalmente hablamos. No eres dueño de tu cuerpo, sino que eres tu cuerpo. Y segundo, en sí no es conciencia como objeto, sino que la conciencia siempre es conciencia de algo. Desde que Maurice Merleau-Ponty nos obliga a situarnos como, bueno, yo soy mi cuerpo, no tengo ninguna manera de abstraerme en tercera persona para hablar de mí mismo. Por lo tanto, todo punto de vista solo puede ser parcial. No existen las opiniones imparciales. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo desde mi cuerpo, invariablemente que yo tenga muchas fuentes de información, tengo un punto de vista sobre el mundo. Tener una opinión imparcial es suponerse a sí mismo fuera del mundo con la capacidad de voltear a ver de regreso al mundo y ahora sí opinar sobre el todo desde afuera. Y aquí también, de nuevo, Maurice Merleau-Ponty nos ayuda mucho a problematizar esta relación del ojo como tacto a distancia y a través de la problematización resolver un poco esa paradoja que se nos plantea. Porque, claro, cuando tú ves algo de lejos, dices, yo no lo estoy tocando, lo estoy observando casi de manera neutral. El observador neutral no está en contacto con aquello que observa. La mirada también es un tipo de tacto. Es un tacto con la luz que está siendo reflejada por la superficie del objeto que tú estás observando. Todos los sentidos tienen una relación material con el mundo. El cuerpo tiene una relación material con el tacto, el olfato a través de las partículas que llegan a nuestra nariz, el sonido con las vibraciones, la temperatura, el sentimiento de gravedad o el sentimiento incluso de balance. Todo eso tiene que ver con situaciones completamente materiales. El ojo también. Nada más que el ojo nos engaña. El ojo, tendemos a pensar que podemos juzgar los objetos sin estar en contacto con ellos. Pero no, la mirada también es un tipo de tacto. Y más bien, la reflexión que nos da Maurice Merleau-Ponty, que me parece preciosa, es que nosotros no podemos abstraer estos objetos de nuestra percepción y tratar de juzgarlos en el vacío. Pensar a Maurice Merleau-Ponty me ha ayudado mucho a desolvidar el cuerpo. Y creo que esta es una frase que se me ha quedado durante este tiempo que he tenido de lectura. ¿Qué tan seguido les pasa de voltear a ver hacia abajo su cuerpo y sentir que yo estoy adentro de mi cuerpo viendo hacia abajo? ¿Pero qué tan seguido recuerdas el cuerpo en el que habitas? Toda esta relación que nosotros tenemos con el cuerpo se da dada la noción de que nosotros creamos una estructura, un esquema de cómo funciona nuestro cuerpo. Sin cuerpo no hay conciencia. Sin cuerpo no hay percepción. Es bien interesante porque muchas posturas idealistas y muchas escuelas de pensamiento idealistas tienen el mundo material como un presupuesto necesario que se olvidan. No como pensar, ah, es que pudiéramos vivir en una simulación. O sea, dices que pudieras vivir en una simulación porque el mundo ya existe, porque estás aquí, porque tienes un cuerpo y una capacidad pensante, porque desayunaste y no te moriste de hambre, pues ahora puedes pensar que estás en una simulación. Y Maurice Merleau-Ponty hace un trabajo bien bonito de regresarnos a la materialidad. No solo la materialidad del mundo, pero la materialidad del cuerpo en el mundo. El cuerpo es una condición estructural necesaria para nuestra relación con el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Tú ves una pared y la pared en relación a tu cuerpo y a la experiencia de tu cuerpo, de repente empieza a presentar peculiaridades que no todo el mundo se les presenta. Tiene una predisposición que se constituye a través de la memoria, de las acciones que has tenido en el mundo, para juzgar los objetos de la percepción y así competirlos de valor. Entonces, una pared no se ve igual para un escalador, que para un arquitecto, que para un pintor. El pintor ve la pared con el potencial que tiene de que él la transforme en una obra de arte. El arquitecto ve la pared en relación a los materiales que se usaron y lo que se podría o no construir sobre ella. Entonces, nuestro cuerpo tiene una serie de herramientas y memorias físicas de las actividades anteriores y las relaciones anteriores con el mundo que te condicionan a entender el mundo dadas esas herramientas. De hecho, aquí lo interesante es que cuando nosotros le ponemos atención a algo, la atención es el proceso, según Maurice Berloponty, en el cual nosotros le damos sentido a lo percibible. Ves un sillón y sabes que es para sentarte, ¿no? O sea, si son objetos comunes, usas la memoria, tanto física, o sea, la memoria física, para recordar para qué son los objetos. La atención transforma el estímulo sensible en algo que tiene sentido, que está contextualizado, que está inserido en una realidad histórica. Y sé que estas frases son súper extrañas, pero mi cuerpo es la condición necesaria con la cual yo estructuro mi relación con otros objetos. Para terminar esta reflexión, y la verdad es que este es un libro que definitivamente me va a tomar bastante tiempo leer. Vean el tamaño de esta biblia. Fue la tesis doctoral de Maurice Berloponty en el 45, además, que fue un año sumamente difícil. Y les puedo decir que prácticamente desde el primer capítulo ya me tiene completamente atrapado. Sobre todo por la manera en cómo complica de la mejor forma posible nuestra forma de ser en el mundo. Y además me parece sumamente vigente y sumamente necesario, dado que nuestras condiciones actuales de actuación en el mundo, nuestra fenomenología actual en el mundo, parece tan abstracta, tan metafísica. Todo el tiempo nos tratamos a nosotros mismos en tercera persona. La gente habla de cultivar una marca personal. O en discursos políticos se habla de la propiedad sobre el cuerpo, de que tú eres tu cuerpo. Donde todo el tiempo tenemos tan normalizada esta división dualista entre cuerpo y mente. Y Maurice Berloponty es un muy saludable y además muy fresco y muy importante recordatorio de que no, no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. Les dejo un poquito de tarea que traten ustedes de pensar y reflexionar sobre su actuar en el mundo, sobre cómo se relacionan con su entorno, pero cómo te relacionas también con tu entorno. Y todo eso es posible porque tú eres el cuerpo que estás. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!